Se fue, se fueron, se fueron ya ¿Dónde están los pentecostales? Hay un cierto fuego de Dios aquí. Cierto fuego de Dios aquí. Cierto fuego de Dios aquí. Levanta la mano y adóralo. Levanta la mano y adóralo en esta noche. Si eres pentecostal que se te note. Levanta la mano y adóralo en esta noche. Alguien que lo alabe en esta noche. Se dijo que esto es vigilia. Ustedes me disculpan, media vigilia, las medias para los zapatos. ¿Quién quiere hacer vigilia? Yo siento fuerte, Dios es mi madre. Yo siento fuerte. Alguien que lo adore en esta noche. Alguien que lo adore en esta noche. Alguien que lo adore en esta noche. ¡A su nombre! Y a los pentecostales ahí. A la balza, Javier. El a la balza, ilusión. El a la balza, ilusión. El a la balza. Sánchez y baraja, llanzo. A llover como que gente. ¡Aleluya! Como si estuvieran en un funeral. Y aquí está el que le magulló la cabeza al Leviatán. El que le magulló la cabeza al Leviatán. El que le magulló la cabeza al Leviatán. ¡Adora lo que le está haciendo! Alguien que lo adore, que yo siento a Dios en esta noche. Alguien que lo alabe, aleluya. ¡Oh, gloria! Hay gente que dice que tiene fuego. Y está más apagado con cabrera. Hay que volver al verdadero pendejo a usted. Dios de se habla de lengua. Dios de sangre, la balza, la balza, la balza. Dios de salida. ¡Mira la gloria de Dios ahí! ¡Mira la gloria de Dios ahí! ¡Mira el poder ahí! ¡Mira esa rica! ¡Másame la música! ¡Sin música! Yo quiero al pueblo ahí. Adorando. ¡Sí, Tatá, Marama! Porque la gente con el ritmo a 100 millas por hora se mueve. Pero con Zacatama, ¡Sama, Marama! Pero el verdadero adorador no depende de una batería. ¡Sanda! Dios mío, yo siento a Dios en esta noche. Alguien que lo alabe. ¡Alguien que lo alabe! ¡Uh! ¡Oh, gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Oh, gloria a Dios! ¡Aleluya! Esta mañana estaba en el baño y sentí algo raro. Dios me dijo el varón del cementerio que te lo enviaron detrás de ti. Y yo dije, bueno, pues aquí se va a pelear. Dile a ese demonio que la peleabas. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Anda, yo siento la gloria de Dios aquí. Yo siento el poder de Dios aquí. Levanta la mano y adora. ¡Aleluya! Si tú le tienes miedo a los changotes, yo no sé qué Cristo tú tienes. ¡Aleluya! pero el Cristo mío es el que limita a los babanaes el Cristo mío es el que rompe los ídolos anda basaba mira, 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 mira esto se está prendiendo, ya mismo voy a pasar esto aleluya, pero es que la gente yo no sé, oh gloria a Dios hay que volver a la gloria de Dios hay que la gente habla de gloria y Dios lo que nos da es un chispito así porque si Dios llega a derramar la gloria nos va a matar a todos aquí alabándose a Dios, yo no sé de qué gloria tú estás hablando, aleluya si te pasas toda la semana en la computadora se puede hablar o no se puede hablar aquí se puede hablar, yo siento alusión de Dios aquí aleluya oh gloria a Dios ahora para invitar un predicador a like en la youtube nos va a dar las rodillas alabándose a Dios en esta hora vamos a ver si tiene manifestación vamos a ver si tiene dores no se deje llevar por los milagreros los vamos a conocer por los frutos los vamos a conocer por los frutos no por los milagros que hace alabándose a Dios en esta hora aleluya, oh gloria a Dios oh mi alma, oh la Dios hay que volver al tiempo donde se levantaba la viejita se levantaban yo soy de ese tiempo 100 años atrás yo soy tan viejo me convertí a los 23 pero ¿sabes algo? que yo vine al verdadero evangelio y yo respeto a cada cual pero yo no me mezclo con todo el mundo yo no me mezclo con todo el mundo la Biblia dice Juan hablando que si no es de la doctrina que yo predico que con el tal yo no me pase que en casa yo no lo reciba no me mezclo con todo el mundo mi carta de representación mi esposa, levántate ahí su gel y figuero mira, mira mi casa, mi cárcel Pablo dijo ¿cómo tú vas a cuidar de la casa de Dios si la tuya está destruida? hablando en ti ale se fueron hay pastores que tienen los hijos cuantas arriba aleluya y vienen a mandarle a la iglesia hay que arreglar cuentas primero por eso fue que Isaías le dijo a Ezequiel arregla tu casa ordenate porque morirás primero mira no trate me olvidé de la viejita y con este paso y me presento rápido pero primero Dios segundo Dios tercero Dios y los demás que hagan fila 100 años atrás en la calle Azusa se dice que cuando venía un predicador que tenía sí porque yo te voy a ser bien sincero yo soy bien radical en cuanto a esto cuando yo me quedé aquí porque Dios está aquí pastor soy sincero si yo no veía a Dios aquí me iba yo le dije a mi esposa yo voy para allá y Dios tiene que estar allí avisando a mis siervos bufanda aquí yo le di el codacito a mi esposa damos media vuelta y nos vamos porque donde no está Dios para qué yo voy a estar y desde que yo sentí el aceite genuino yo dije me voy a quedar yo no me meto en todos lados ni comprometo a mi familia tampoco aleluya porque por esos hijos Dios me va a pedir cuenta se puede hablar y estas viejitas venían cuando venía un predicador que tenía un mosquero tú sabes de eso un mosquerío porque la gente la gente se va a conocer por la estela de humo que deja atrás el lobo se va a conocer por el colmillo porque el lobo aunque se disfrace de oveja se le va a salir el colmillo se le va a salir mira la gloria vayendo a visto comba de payanso anda yo siento la gloria de Dios aquí hay sangre aquí anda vaso mira los que van a descubrir el lobo te dije que no hace falta música porque la gloria de Dios está aquí mira la luz anda vaso hay alguien que lo adoro que yo siento a Dios anda que fue lo que dije pastor yo le dije a Dios no me metan estos revolucion esta es la unción que yo te digo aleluya que no las vamos a vender esta es la que va a sacar el brujo a la luz esta es la que va a sacar el lobo a la luz esta es la que va a sacar lo que no es de Dios a la luz ya mismo pasó esto tranquilo y usted más desordenado que yo cálmese siento algo pero me estoy controlando a mí me gusta predicar pero me gusta respaldar lo que es de Dios usted va a ver me va a conocer porque casi cuando voy a respaldar me siento atrás si porque es que si no está Dios ahí es que doy la media vuelta doy el 180 el 360 no porque quedo en el mismo lugar y por aquí vamos pastor no estamos viendo lo que estamos supuestos a ver Dios está demandando más Dios está demandando más la tecnología la ha robado a muchos vamos a la viejita se desvió o no escucha esto la viejita esa viejita esa que hoy ignoran ya ni del ignario cantan en las iglesias se puede hablar no se puede hablar y esa viejita venía se levantaba remolineando en el espíritu remolineando en el espíritu remolineando si el predicador tenía mosquero remolineando 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 llegaban hasta el púlpito y le hacían dame ese micrófono porque eso está reservado para la gente que tiene aceite para la gente que tiene poder para la gente que tiene gloria para la gente que tiene autoridad hay que volver a esos tiempos aleluya y con que más todo el mundo se prepara en el altar y con que más todo el mundo se prepara en el altar levante la mano levante la mano y adorá su nombre así que respondo ante el nombre Jairo Figueroa pastor evangelista por la gracia y misericordia de nuestro señor jesucristo respeto cada pastor pero ese es el trato de Dios conmigo gloria a Dios todavía estamos evangelizando y más que tenemos los fines de semana libres estamos rentados y hay que meter caña y hay que llevar el altar de Dios a lugares que ya se han apagado amén los otros días están al comer y seguimos sucesivamente atendiendo compromisos y la iglesia atendiendo también me quiero desgastar para Dios porque en el mundo yo no me he perdido un baile gallina y lo vengo a roncar aquí que era un matón porque yo no maté ni una mosca hay gente que se da unas rocas y unas cosas y que el mundo ay padre si se revolucen otro día entramos en ese tema del testimonio pero ni una mosca maté sabe alábalo aleluya estamos frente a la iglesia pentecostal fuego y resplandor Ezequiel ocho porque Ezequiel ocho dice la biblia que Ezequiel vio un varón mitad fuego y mitad resplandor que lo levantó por las guerejas las guerejas son las trenzas cuando Dios te tiene que jalar está por el pelo y lo llevó allá y dijo profetiza y ahí estamos para la gloria del Señor es un privilegio gloria a Dios aleluya usted vio todo el mundo cogió parte yo me quedé calladito porque vine a gozarme el pastor me preguntó gloria a Dios yo le dije yo soy el pastor tal hay que venir de sencillo gozándome y brindando y hasta palabra me dio ay cuantos de la mayoría de esta hora hay gente que si no los corona no están aleluya la biblia dice que después de Cristo hizo el milagro en el capítulo 6 se escondió porque dijo yo no me digo a esto lo estamos buscando para coronarlo y hay gente que si tú no los mencionas se van y si no vienen a predicar menos todavía hay que volver al principio de la humildad Dios tiene que volver para quitarle el carro y a montarlo en la teresina Jeyron Jeyron te adoro no te adoro no te adoro